Yo soy feliz, porque sé que nadie quiera amar, y ese es Jesús. Yo soy feliz, aunque le deba cómpel y electra. Yo soy feliz, aunque deba la tarjeta de crédito. Yo soy feliz, porque sé que nadie quiera amar, y ese es Jesús. En tu palabra, pato, 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 pato. Aperta! ¡Suscríbete al canal!